Televisa presenta Esa niña que siempre piensa en ser fiel a todos sus sentimientos Fueron esos ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando Yo no sé qué sucedió pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró Cuánta magia tú y yo, todo vuela alrededor, el misterio ya se resolvió Alegrí que eres tú, si siempre se lo besas tú, o rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegrí que sí rebujos, tú decides un ratito, alegrí que sí rebujos, tú y yo siempre juntos Alegrí que sí rebujos, alegrí que sí rebujos Alegrí que sí rebujos, alegrí que sí rebujos Alegrí que sí rebujos, tú y yo siempre juntos